Un cabrito Y un cabrito Alba que compro mi papa Por dos chavitos Un cabrito Alba que compro mi papa Por dos chavitos Y vino el perro Y muchos cabritos Que compro mi papa Por dos chavitos Alba que compro mi papa Por dos chavitos Un cabrito Y un cabrito Alba que compro mi papa Por dos chavitos Y vino el perro Y muchos cabritos Que compro mi papa Por dos chavitos Alba que compro mi papa Por dos chavitos Un cabrito Y un cabrito Alba que compro mi papa Por dos chavitos Un cabrito Y un cabrito Alba que compro mi papa Por dos chavitos Y vino el perro Y vino el perro Y vino el perro que no la agua, que apago el fuego, que quemo la vara, que pego el perro, que emborro el cabrito, que encontro mi papa por dos chavitos. Alba que encontro mi papa por dos chavitos, un cabrito y un cabrito, alba que encontro mi papa por dos chavitos. Un cabrito y un cabrito, alba que encontro mi papa por dos chavitos.